Loro Parque Fundación lleva más de 25 años ayudando a la conservación de loros en África, para la investigación sobre las diferentes especies que están amenazadas. Entre ellas está el inseparable cachetón, un pequeño loro en peligro de extinción en el sudoeste de Zambia. Entre los objetivos de conservación de la biodiversidad de Zambia se encuentra el de limitar las áreas de distribución del inseparable cachetón, que está amenazado a nivel mundial, y se hace necesaria estimar la abundancia y el tamaño de la población con la mayor precisión posible. Estos pequeños loros prefieren vivir en las arboledas de llanura donde hay agua cerca. Los embalses de agua suelen ser charcos amplios que también son usados por el ser humano en la zona. Algo que puede afectar a la presencia de la especie y es por este motivo que hay que evaluarlo convenientemente. Loro Parque Fundación financia un proyecto con la Universidad Metropolitana de Manchester, donde una bióloga dirige un equipo de investigación para generar datos científicos que permitan determinar la salud de las poblaciones de este loro. La monitorización y documentación del uso espacial y temporal por parte de los loros en una serie de estanques de agua, permite evaluar modelos ecológicos que están jugando un papel principal en estos estudios. A través de las investigaciones realizadas, se observó una relación negativa entre la probabilidad de uso de los charcos por parte de los agapornis y la presencia de los humanos. Igualmente, se concluyó que los estanques de agua que usaban los inseparables cachetones, en cualquier estación, estaban cerca del Mopane, que son áreas de un tipo de árboles del África Austral. Y este es el motivo por el que estudiamos este tipo de árbol, para saber cómo hacer un uso sostenible y respetuoso que beneficie a los loros. Aprender sobre su biología e interactuar con las poblaciones locales para que se considere la importancia de preservarla, ha sido crucial para la recuperación de esta especie, aunque persisten las amenazas. Y esta es una de las diez especies que Loro Parque Fundación ha podido salvar de la inminente extinción. Se reproduce habitualmente aquí con nosotros y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Loro Parque Animal